A lo largo de este año se han dado a conocer diversos casos de mujeres embarazadas o con recién nacidos, que han sido brutalmente asesinadas mediante la venta de ropa económica para bebé. El caso de Litsi Sarai, una joven madre de 16 años que vivía en Zacatecas, se une a la trágica lista de mujeres asesinadas con esta estrategia, pues este fin de semana tras reunirse con una mujer que le vendía ropa de bebé económica a través de Facebook. Litsi Sarai le comentó a sus familiares que se llevaría su bebé de tres meses para probarle la ropa y mencionó que no tardaría, sin embargo, jamás volvió y apareció muerta este lunes. La Fiscalía General de Justicia del Estado, FG, informó a través de sus redes sociales sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, la tarde de lunes en el municipio de Genaro Codina en Aguas Calientes. El cuerpo de Litsi Sarai presentó diversas heridas punzocortantes en el abdomen, pecho y cuello. El primer informe de los elementos periciales reveló que fue asesinada la noche del domingo, el cuerpo cumplió con la descripción de la joven reportada como no localizada el pasado domingo 29 de julio. La menor fue vista por última vez con vida el sábado por la tarde con su bebé de tres meses de edad en las principales calles de Zacatecas. El trabajo coordinado entre la Fiscalía de Zacatecas y la Fiscalía de Aguas Calientes logró recuperar al bebé sano y salvo horas después, fue hallado en una jardinería del Mercado Primavera en dicha entidad. Al mediodía de este lunes, agentes del Ministerio Público junto a los padres de la menor se trasladaron al estado de Aguas Calientes para recoger al menor. Por otro lado, minutos después de las 11 de la mañana, los padres de la menor identificaron el cuerpo y la tarde de ayer les fue entregado el cuerpo para realizar su ceremonia fúnebre. El caso de Litsi Sarai se suma a los más de 22 hechos registrados este año a nivel nacional en las que mujeres embarazadas o con bebés recién nacidos son asesinadas mediante engaños. Con información de Sin Embargo, mientras tanto en México y el Sol de Zacatecas fotos obtenidas por Sin Embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook.